Yailin fue uno de los contactos del evento de COVID-19 que se produjo en la discoteca Benny Moret de la ciudad de Cienfuegos. Cuando vamos a entrar sí exigen el nasobuco, ya adentro, cuando estás adentro del local no, nadie usa nasobuco. Y ese día yo regresé temprano porque no la estaba pasando bien, no me sentía bien y regresé, eran como las 2 de la mañana y yo estaba aquí en la casa. En aquel entonces no pensaba en las consecuencias de esta mortal enfermedad. Tenía mucho decaimiento, tenía como deseos de vomitar, me dio fiebre esa noche, me dio 38 de fiebre y bueno, ya estuve como ese fin de semana completo así con mucho dolor de cabeza, decaimiento, ganas de vomitar. El domingo de ese fin de semana me lavo yo la cabeza y como que no siento el olor. Cuando salí le dije a mi mamá, mami, no tengo olfato ninguno, no huelo nada, incluso me llevo el perfume para probar y nada. Y perdí también el paladar. Cuando ella y su madre son diagnosticadas con COVID-19, vinieron los temores. Sí me sentí muy mal porque, a ver, que yo lo tenga, está bien porque es mi responsabilidad. Pero ya después cuando me dijeron que era positivo, ese día me dio un dolor en el pecho porque yo decía, Dios mío, la niña, porque la niña duerme conmigo y yo todo se lo hago a la niña, ¿me entiendes? Y eso sí me cayó mal. Me sentí muy mal porque yo de pensar que se lo podía transmitir, que ya se lo había pegado a mi mamá porque fue mi culpa. Que también se lo pegara a la niña, sí, ya eso sí me dio muy fuerte. Gracias a Dios la niña no se me enfermó. Yo decía que era imposible no pegárselo a la niña porque yo todo se lo hago a la niña. Hoy ya están de alta, ya su segundo PCR fue negativo, pero aún sufren secuelas de la enfermedad. Tengo mucho dolor en los riñones. Cuando hago las tareas normales de la casa, lavar, limpiar, sí me, es como que se me apriete el pecho y como que sí me da mucho dolor en el pecho y como que me siento cansada. Ya yo después que hago todo me siento y me siento muy cansada, muy débil. Yo nunca he sido una persona que sea gruesa, ¿ves? Yo siempre he sido delgada, pero no como ahora. Parece que la falta de apetito fue grande. Fue grande y me pasé días sin comer nada. Un poquito de sopita a mi mamá me mandaba, pero ya, de ahí en fuera, nada más. Ahora el peligro ha pasado, pero no descuidan las medidas de seguridad y envían el siguiente mensaje. Yo sí fui una de las personas que pensaba de que a mí no me iba a llegar esa enfermedad, ni como a mí ni como a mis seres queridos. Y a todas las madres yo lo único que les deseo es que cuidan a sus niños, porque realmente es una enfermedad muy mala, que te deja secuelas. Mientras que esté todavía la COVID, yo por lo menos no salgo más de mi casa, por mi mamá, por lo que vivió mi mamá, por lo que viví, la preocupación que viví todos esos días, esperando el resultado de mi hija y de mi papá. Yo si no, en estos momentos de la vida no saldría porque tengo que cuidar a mi hija. Sirva este trabajo como una lección de vida para todos los que aún piensan que no son vulnerables a una enfermedad sin rostro. Damaris Leiva Feijó, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.